hola amigo como estas? bien bien como esta? bien bien aquí pues estamos aquí un poquito ocupadito ah bueno amigo pues si quieres le explicamos aquí a las personas de su producto este como lo pueden comprar y cuánto cuesta todo eso el aceite es de 85 y trae un aceite de regalo este aceite es para el pelo también te lo o sea te lo se lo vitaliza ah está bueno ese entonces si es el shampoo y trae un aceite de regalo está bien está bien y se puede a cualquier parte lo mandan a cualquier parte claro se te envía domicilio pues te pide un tema para que te llegue a tu casa para tu casa o apartamento que te pide ah que bien excelente entonces llega directo a la casa y para que pongan la orden aquí vamos vamos a dejar el link si necesito los datos aguantame un segundo aguantame un segundo aquí para porque como trabajo con una osea la uniceta que me está ayudando mostrando más que nada ve como hacer la orden y todo eso ah está bien está bien y como está todo por allá aquí tranquilo está aquí ahorita de vacaciones amigos vacaciones si si andamos visitando voy a ir a mexico vamos a ir a visitar ahí mexico la otra semana tengo varios amigos pero voy a ir a guadalajara a mexico city y acapulco vamos a ir ten cuidado porque ya ves que es un poco complicado en México si eso es lo único pero vamos a andar ahí con cuidado este como yo estaba a cargo de un grupo de estudiantes internacionales mexicanos me hice de varias amistades entonces este ahí me han dado también este donde quedar varias partes ah bueno y que horas por ahí ahorita me imagino ya es noche ah está bien está bien excelente ok ahí voy a estar pendiente gracias ok ok ok